Y que me traigan más botellas para quitarles de sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con este infeliz Que importa, que importa, que me va a matar la depresión Que me voy a vivir en el arco, que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi cochón Que importa, que importa Que tú hiciste mi reputación, que te amane, amaneces de amor Y que importa, que importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, es caprichosa A veces negra, a veces colorosa Así es la vida, aclarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces derrotan Así es la vida, es caprichosa A veces negra, a veces colorosa Así es la vida, aclarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces derrotan Así es la vida Que me desangraste el corazón Que para justicia la nación Que importa Que importa Que tu vida es como un carnaval Que tarde temprano volverás Que importa Que importa Que importa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces derrotan Y a veces colorosa Así es la vida, aclarandosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces derrotan Así es la vida, aclarandosa Así es la vida, es caprichosa A veces nega, a veces colorosa Así es la vida, a cada cosa De quitar, de ponerte, subir, de bajar Y a veces nega, así es la vida Escúchame, nega, me dejaste esperando Me robé la camisa, me robaste de canto A cada cosa Ya me estoy desacrando, mamita querida Me voy de tu vida y te sigues ganando Así es la vida, es caprichosa A veces nega, a veces colorosa Así es la vida, a cada cosa De quitar, de ponerte, suberte, bajar Y a veces te lo das en la vida Muchas gracias